Impactante. Registran fuerte sismo de 6.8 en Santiago del Estero, Argentina. Anuncian que un temblor de 6.8 grados en escala de Richter sorprendió en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. De acuerdo con el reporte de los expertos, se indicó que el epicentro ocurrió en la localidad de Campo Gallo, que se localiza cerca de la provincia. Al momento, las autoridades se encuentran revisando la zona y al pendiente de los reportes de la comunidad donde ocurrió el sismo. Se recuerda a la población que, al momento de un sismo, las personas deben tomar en cuenta los protocolos de protección civil y no correr riesgos en cuestión de peligro inminente. De acuerdo con los datos que se ofrecieron, las primeras informaciones de los centros de mediciones de terremotos apuntan a que el sismo fue de 6.8 grados en escala Richter. El sismo se produjo a las 29 de la noche hora local y tuvo su epicentro a unos 24 kilómetros al suroeste de la localidad de Campo Gallo, en la provincia de Santiago del Estero. Su profundidad fue de 610 kilómetros. Los detalles que determinaron fue que la intensidad fue fuerte, también detallaron que la intensidad se presenció debido a la placa tectónica que está cerca del lugar. Por el momento, también se rectificó que las autoridades y los medios de comunicación locales no reportaron daños ni muertes. Al igual, no hay registros o comentarios por parte de Protección Civil de Argentina. En redes sociales, no han surgido imágenes del peligroso sismo. ¿Qué opinas de esta noticia? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!